BBVA, INTAILEA! BBVA, INTAILEA! ¡Solpe el CA! ¡Solpe el CA! ¡Solpe el CA! ¡El rumbo en Bacarrá! BBVA, ¡El rumbo en Bacarrá! BBVA, ¡El rumbo en Bacarrá! BBVA. Nos echamos cintura sobre nuestro cuerpo denunciando los sangrantes beneficios del BBVA coincidiendo con la junta de accionistas de este banco. Lo que queríamos era denunciar, como decía, los sangrantes beneficios. El BBVA es responsable de los desahucios que se están produciendo estos días. Además, invierte y financia proyectos que tienen un impacto medioambiental y social muy grande. Además, financia e invierte en industria armamentística y militar. Por todo, decimos que el BBVA está manchado de sangre y hoy estábamos acusados por esta acción no violenta y simbólica que realizamos. El juez o la fiscal ha dictado sentencia absolutoria sobre las seis personas que estábamos acusadas y, bueno, nosotras seguiremos denunciando al BBVA, como decía, por estos sangrantes beneficios hasta que realmente los verdaderos responsables sean los que se sienten en el banquillo de los acusados. Cuando se hace, nosotras de un grupo de actos en la Universidad de Argentina, como decía, los escenarios del gramado que no están haciendo el motivo de la política. Por lo tanto, pinturagorriza está ligueñita en la plataforma de la plataforma. En el momento, en el momento, la práctica de la BBB está en la práctica. En el momento, 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 y financiación de negocios, y en la presión de la presión de la presión y en la presión de la presión y en Latinoamericanos y en México se han hecho los procesos de seguridad y en la escuela y en la escuela de la BBVA se han hecho y en la escuela en la escuela de la física en la escuela y en la escuela en la escuela se han hecho en la escuela y se han escuchado en la presión con la presión social y programas en la escuela y en la escuela en la escuela y en la escuela El foco es la Txigorra, pero ya no tiene más información, pero ya no le hicieron la Txigorra. Y, por su partida, que tuvimos la Txigorra, aquí empezaron a la Txigorra por la Txigorra.